No eres tú, veré, por fin, y una vez la luz Estoy en mi vida, perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me voy a pensar que nunca en día serás mi enamorado Mira que el día que vení y te enamoré yo Voy a ser feliz y con todo amor Te volveré, te daré un honor Dedicarte a ti y sufrir a Dios El día que vení y te enamoré es tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad Te responderé si vio que tuve mi amor Te enamoré es tú, veré, por fin, y una vez la luz Cuando te enamores de mí, que el hombre más feliz se ve En mí, de mí, de mí, de enamorarte Enamorarte Necesito tu cariño, necesito tu querer En mí, de mí, de enamorarte 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 En mí, enamorarte Que lo suplica yo mujer De mi, de mi, enamorarte Enamorarte Desde que te vi A primera vista me chulé De mi, de mi, enamorarte Enamorarte Dedicarme a ti Para mí sería un placer De mi, de mi, enamorarte Enamorarte Para realizar mis sueños Dime qué tengo que hacer De mi, de mi, enamorarte Enamorarte Ey, mujer, te necesito En mis brazos te quiero tener